La carta personal de la gran autora Chimamanda Aliche, que nos da sugerencias de cómo criar a una niña en el siglo XXI. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, episodio ya 124, donde vamos a hablar de un libro un poco diferente, pero como siempre, Ricardo Lugo, su anfitrión, arroba Bibliotequeando en las redes, se pueden suscribir al blog, se pueden suscribir, por supuesto, al canal de YouTube, al podcast, seguir apoyando este concepto de aprender y culturizarnos a través de los libros y apoyar al Patreon, donde yo tengo un club de lectura, episodios adicionales, episodios exclusivos para los que estén dispuestos a ser miembros del club y conversaciones uno a uno dependiendo la membresía. Pero hoy les tengo un libro que creo que este episodio debe ser la pesadilla, no de todas, pero de algunas feministas que odian que los hombres hablan de feminismo. Yo voy a decir aquí una frase de Madala, esa joven activista pakistaní que dice yo no quiero que los hombres luchen por nosotros, quiero que los hombres luchen con nosotras por el derecho a las mujeres. Bueno, este es mi granito de arena. Este episodio viene en parte porque muchos saben los que me siguen en Instagram. Yo acabo de convertirme en padre y no es una niña, es un varón, pero hay muchas cosas que leí de esta carta, de este libro, que me parece que aplican para ambos géneros y que me parece que son importantes para mí saber. Porque en esta, los que han sido padres lo saben, todo el mundo te inunda con información. La que pides y la que no pides también. Y cuando decidí yo ir a mi mundo de, ok, quiero literatura, quiero leer algo que sea un poco más artístico, porque si te pones a leer estudios psicológicos y estudios dicen esto, estudios dicen aquello, te vuelves loco, siempre he sentido que en cuanto a crianza de un niño confío más en el consejo de una abuela que en un estudio moderno. La paternidad, la maternidad son un sistema probado por todas las culturas, razas, idiosincrasias, clases sociales, religiones en el mundo. Y no veo cómo la teoría le va a ganar a eso. Por lo tanto, escucho más consejos de lo que ya han pasado por ahí, más que lo que leí, en verdad, sobre cómo ser padre de un bebé, porque más adelante ya son otras cosas, pero de un bebé. Y dije, déjeme leer algo que tenga un poco más de un cerebro literario. Y conseguí esta carta de Chimamanda Adiche, autora que por supuesto ya ustedes conocen del episodio anterior de Medio Sol Amarillo. Y ella, como mencioné, ya sale en esa famosa canción de Flawless, de Beyoncé, en su discurso del TED Talk sobre el feminismo. Y en parte, con ese TED Talk, ella se convierte en una ícono del movimiento, y hablaré un poco del movimiento ahorita. Pero su amiga tuvo una hija, y su amiga cercana, de la infancia, le pide a la autora, mira, dame consejos de cómo crear una niña en el feminismo, en el mundo moderno. Y ahí es cuando Chimamanda, que en este punto ahora tiene una hija, pero en ese punto ella no tenía hijos, ella estaba soltera. Ella dijo, bueno, déjame tratar de ver cómo guío, te guío a ti amiga, y escribió esta carta, que poco a poco, mientras la escribía, se dio cuenta, esto tiene potencial de ser un libro, y es lo que ella terminó publicando, esta querida Ichehueles, cómo educar en el feminismo. Y son 15 sugerencias, voy a ir una por una, y voy a decir las palabras de ella. No voy a agregar nada mío hasta que yo les avise, específicamente cuándo son mis opiniones, porque voy a estar en verdad de acuerdo con Adich, y hay un solo punto que voy a dar mi contrapunteo. Pero sé que hay mucha gente que la palabra feminismo le parece una palabra sucia. No sé si es la mayoría de la gente que me escucha o no, pero la misma autora ha hablado sobre eso. Ella ha dicho que tenemos que eliminar el feminismo como una palabra tan cargada políticamente, y hay cosas que ella dice que el feminismo tiene que hacer, y hay cosas que los enemigos, por decirlo así, tienen que hacer también. En ese proceso, yo veo a Adich como una mujer, una feminista, disculpen, de la ola 3.5, un poco 4, un poco 3, en ese aspecto. El feminismo ha tenido cuatro olas, por supuesto, cada movimiento ha sido diferente, y hay, no voy a decir conflictos, pero hay bastante diferencia que está marcada políticamente entre la tercera y la cuarta ola. Hay cosas de Adich que son más tercera ola, hay cosas que son más cuarta ola, y en eso creo que ella da unas 15 sugerencias bastante, no sé si balanceadas es la palabra, pero con bastante contexto y con bastante arte. Y repito, no es un típico libro de aquí son 15 pasos y vas a ser más productivo en el trabajo, tiene mucho más arte, más profundidad. En parte, por supuesto, como los que escucharon en el episodio anterior saben la profundidad de la autora. Y yo personalmente decidí también leer este libro, lo mencioné de mi hijo, pero yo siempre sentí como hijo, y bueno, mi perspectiva va cambiando poco a poco, pero como hijo, y me imagino que ustedes se sintieron algo parecido, uno siente que tus padres te están criando en el mundo que ellos conocen. O sea, a mí me criaron así, y uno por dentro, sí, papi y mami, pero es que a ti te criaron así, en mi caso, en la Venezuela de los 1960 y 70. No te criaron en la Venezuela del 2010, o no te criaron en el caso mío que me mudé a Estados Unidos en esa época. Hay principios que siempre aplican, pero hay cosas, elementos, situaciones que tú no enfrentaste, que yo sí voy a enfrentar, ideas que tú no enfrentaste, que yo sí voy a enfrentar a esa edad, y yo quería entender cuáles son las ideas que van a estar discutiéndose para un niño o una niña, independientemente. O sea, mi hijo va a lidiar con niñas, mi hijo va a lidiar con, va a vivir en un mundo, 51% de la población va a ser mujer, y es importante saber cuáles son sus preocupaciones, cuáles son su manera de ver el mundo, así como es importante saber cómo es que otras religiones ven el mundo, cómo es que otras nacionalidades ven el mundo, es cultura, hay que culturizarse en ese aspecto, pienso yo, y eso, en parte, creo que ayuda mucho a este libro. Y me gustó que ella dice, son 15 sugerencias a su amiga, ¿no? En la carta, como que no tienes que tomarlas todas, y tú puedes debatir conmigo, y tú puedes preguntarme si en verdad quieres, si en verdad piensas igual que yo, y pienso que eso es lo bonito de ese libro también, que es que aquí te voy a dar yo las 15 sugerencias de Chimamanda Diche, y tú verás, ¿no?, cuáles aplican o no para tus hijos, o, voy y repito, yo que lo leí, hay muchas cosas que aquí aplican en la crianza, o para ti mismo, en tu propia psicología, en tu propia manera de ver la vida, hay cosas que creo que pueden ser aplicadas de esa manera, y creo que es algo muy bonito del libro. Una última cosita que voy a decir, antes de arrancar con esas 15 sugerencias, yo odio que te coloquen en una caja, ¿no? Como que, ok, eres un hombre latino, me ha pasado en Estados Unidos, eres un hombre latino, y de repente todo el mundo empieza, ay, ¿qué opinas de la inmigración y la frontera? Y es como que, yo también puedo opinar sobre el imperio romano, o Brexit, o esto de Biafra y Nigeria, como que hay otras cosas que yo conozco, no tienen que ponerme en esta caja, basada en una categoría demográfica, basada en algo que yo puedo colocar en una aplicación de trabajo. Y no quiero hacer ese error con Chimamanda Diche, no quiero solamente hablar de lo que ella es como feminista, ya sabemos mucho lo que ella opinó sobre lo que sucedió en Nigeria con la guerra, pero investigo un poco sobre ella, para saber, bueno, qué opina ella sobre otras cosas. Y bueno, ella opina sobre lo que está sucediendo en el mundo de hoy en día con la censura y las redes sociales. Le leo aquí rápidamente una frase de ella. Me parece que hoy hay una disminución masiva de la compasión y del coraje moral. En las redes sociales existe la expectativa de que no sentirás compasión. Abres los periódicos y a menudo hay alguien que ha sido despedido de algo. A menudo no es porque aquellos en posiciones de autoridad realmente crean que lo que se ha dicho fue malo, es porque tienen miedo de ser atacados. Entonces está hablando ahí un poco de la censura, de un poco de la cultura de cancelación. Recordemos que ella es una mujer de política de izquierda en Estados Unidos, siempre ha sido afiliada a eso, por supuesto, a través del feminismo y otras políticas de salud gratis, programas sociales, etc. Pero está hablando de que le preocupa, por supuesto, como autora, la censura. Ella habló, y toqué un poco de esto en el episodio anterior, de que ella tiene un taller de escritura que enseña en Nigeria y tiene que constantemente recordarle a la gente de que está bien, escribe sobre eso, no te dé pena, lo que vimos en el episodio, personajes que violan, personajes que no son perfectos. Ella dice que tienes que explorar la idea, no te puedes limitar, no puedes pensar, ponerte tú mismo un freno. La autocensura es lo peor de todo. Somos escritores, somos activistas, no importa. Tienes que poder escribir lo que la pluma dice. Y me pareció eso bonito, porque por lo mismo ella piensa que a la literatura moderna le falta esa complejidad. Todos los personajes dicen lo correcto, los buenos personajes dicen lo correcto, los malos dicen lo incorrecto. Pero ella le preocupa que si la gente en el futuro lee la literatura de ahora, van a poder ver cómo era el mundo en verdad, porque no estamos contando la historia como es. Y finalmente ella habla de que uno de sus primeros amores en la literatura fue Gabriel García Márquez. Ella estaba muy joven y le regalaron un ejemplar de 100 años de soledad. Y ella dijo que nunca había tenido una reacción tan visceral ante un libro. Nunca va a olvidar esa sensación de entender lo que eran esos paisajes literarios. Ella se recuerda cuando Remedios asciende al cielo. Todos estos cuentos de 100 años de soledad, todas estas escenas, ella la marcaron. Y se dio cuenta que se podía contar la idiosincrasia de otra manera. Y lo vimos un poco en medio de azul amarillo, la idiosincrasia, y por la idiosincrasia de las tribus, es contada. Eso se puede, por supuesto, vivir mejor a través de la obra. Pero es una persona que promueve mucho la literatura clásica, aplaudida por Chinua Cheve, el gran autor nigeriano de Todo se Desmorona. Una mujer muy creativa, obviamente muy inteligente. No solamente, en mi punto, tiene opinión sobre el feminismo, tiene opinión sobre muchas otras cosas. Pero ahora sí, empecemos con las 15 sugerencias. La primera sugerencia es que tienes que ser una persona plena. Recordemos, esto es ella, la autora, a su amiga que está a punto de convertirse en madre de una niña. Primera sugerencia, sé una persona plena. Porque la maternidad es un don maravilloso. Pero no te definas únicamente por ella. Por ejemplo, tu trabajo. Nunca te disculpes por trabajar. Te gusta lo que haces, y que te guste lo que haces es un regalo fantástico para tus hijos. Basta con que te guste lo que el trabajo hace por ti. La confianza, la plenitud, que se derivan de trabajar y ganarse la vida. En la tradición Igbo se respetaba eso. Porque antes del colonialismo británico, las madres no solo cultivaban la tierra y comerciaban, sino que en alguna zona de la tierra Igbo, el comercio era tarea exclusiva de las mujeres. Así que rechaza la idea de que la maternidad y el trabajo se excluyan mutuamente. Y muy importante esto, una madre novata no tiene por qué necesariamente saber todo. No tienes por qué saber cómo calmar a un niño. Nunca has sido madre. No des por hecho de que por ser madre tienes que saberlo todo. Esa es la primera sugerencia. Eso fue lo que ella dijo. No cambié palabras, agrego yo. Que es muy cierto lo que ella dijo. Hay un estudio de Harvard, muy famoso, que muestra que las mujeres que nacen con una madre que trabaja, más adelante en la vida ganan más dinero que las que no. Independientemente de su estatus social. En otras palabras, si estoy en promedio, por supuesto, hay casos de casos, pero en promedio, si tu mamá trabaja y tu familia de al lado, la vecina, está en el mismo colegio que tú, mismo sueldo que tú, pero su mamá no trabaja, tú deberías ganar más dinero que la vecina, que la hija de la vecina. Entonces, eso es a lo que se refería la autora. Que hay un efecto psicológico en la persona, en la niña, que se cree que es lo que le sucede a los varones también. Que ellos ven a su padre trabajando usualmente muchas más horas y terminan replicando eso más adelante. Pasemos entonces a la segunda sugerencia. Nuevamente les leo las palabras que dijo Chimamanda Adich. Un padre es tan verbo como una madre. Chudi, Chudi es el esposo de la amiga que ella le está escribiendo la carta. Chudi debería hacer todo lo que la biología le permite. ¿Qué es todo? Bueno, todo, menos amamantar. Podrías pensar que Chudi no la va a bañar exactamente como a ti te gusta. Tal vez no le va a limpiar el trasero exactamente como a ti te gusta, pero ¿y qué? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Tu hija no se va a morir en los brazos de su padre. En serio, él la ama. Esto no significa llevar un reporte diario de quién hace quién y que sea exactamente al 50% la división del trabajo de ambos como padres, pero tú vas a saber cuando los deberes de paternidad y maternidad se repartan de forma igualitaria, porque lo sabrás por la ausencia de resentimiento. Hay resentimiento cuando un padre da más que el otro. Cuando hay equidad real, no hay resentimiento. Y por favor rechaza hablar de ayuda. No utilices la palabra ayuda. Tu esposo no te está ayudando a cuidar a tu hija. Él es el padre de esa hija. Cuando decimos que los padres ayudan, sugerimos que el cuidado de los hijos es un terreno materno en el cual los padres se aventuran valerosamente. Judy, el esposo, no merece una gratitud o alabanza especial ni tú tampoco. Ambos eligieron traer un niño al mundo y la responsabilidad de dicho niño recae por igual sobre ambos. Así que sería distinto si tú fueras madre soltera por circunstancias o elección, pero él está presente. Él está siendo padre. Él no está siendo señor mamá. Él tiene que ser señor papá. Así que esas fueron las palabras de la autora en esta segunda sugerencia. En mi opinión estoy totalmente de acuerdo. He tratado de eliminar esa palabra porque es costumbre. Creo que por cultura no dice el padre ayuda a la madre. Ese esposo ayuda. Y es como que ayuda, como dice la autora, insinúa que no tienes que hacerlo. Es como si un amigo me llama y mira, ¿será que me puedes ayudar aquí a mudarme? Bueno, yo no tengo por qué hacer eso. Mientras que padre, como dice ella, es una responsabilidad. Tú decidiste hacer esto. Esto no es ayuda. Esto es lo que tú tienes que hacer. Esto es tu deber. Y es importante el efecto. Nosotros que vivimos, digo nosotros, porque nos gustan los libros y leer. Estamos en el mundo de las letras. Tenemos que entender el impacto de utilizar ciertas palabras. Utilizar la palabra ayuda creo que psicológicamente tiene un efecto, especialmente cuando se repite muchísimo. Y nuevamente, estudios comprueban esto. Cuando el padre está activo en la crianza, subí esta historia hace recientemente en Instagram y por alguna razón la gente se puso brava, pero si el padre está presente en la crianza de un hijo o de una hija, hay mejor salud, hay mejor alcance educativo. El hijo o la hija va a tener un mejor sueldo más adelante en su vida, menos probabilidad de ser víctima de un crimen, menos probabilidad de cometer un crimen, menos probabilidad de ser expulsado de la universidad, de ser expulsado del bachillerato, de tener enfermedades mentales, de sufrir abuso de alcohol, abuso de la droga, cualquier número que puedan medir. Si el padre está ahí presente, las probabilidades de algún tipo de riesgo o costo grave en la vida bajan. Por supuesto, no significa que esto es culpa de la madre ni nada por el estilo. Los números son mucho peores cuando el hijo o la hija son criados con el padre solamente. Y otro tema importante de esta sugerencia, ella dice, no, déjate ayudar, como que no importa que no le limpie el trasero exactamente como a ti te gusta, que no la bañe exactamente como a ti te gusta. Hay un estudio que también habla sobre eso. de cuando una persona, padre, madre, quien sea, va a ayudar. Digamos que tú eres la persona que le cambia el pañal. Vamos a decir que cada padre es diferente. Hay alguien que tiene la responsabilidad de cambiar el pañal. Y viene el padre y te quiere ayudar y le cambia el pañal. Si la madre, en este escenario, en este ejemplo, puede ser en ambas direcciones, pero si la madre dice, mira, es que así no se hace, tienes que hacerlo así, lo estás haciendo mal, eso automáticamente hace sentir al padre, ok, yo no sé hacer esto, hazlo tú. Y si eso pasa lo suficiente, en suficientes ejemplos, en suficientes situaciones, el padre, casi sin darse cuenta, deja de ayudar. Y la madre, casi sin darse cuenta, empieza a hacer más de lo que debería estar haciendo. Entonces, Chimamanda creo que entiende eso y por eso queda esta sugerencia. Pasemos a la tercera sugerencia. Enséñale a tu hija que los roles de género son una tontería. No le digas nunca que deba hacer algo o que deba dejar de hacer algo porque es una niña. Porque eres una niña, esa frase, nunca es una razón para nada. Por ejemplo, saber cocinar no es un conocimiento preinstalado en la vagina. A cocinar se aprende. Si no les ponemos a nuestros hijos la camisa de fuerza de los roles de género, le podemos dar mucho más espacio para que alcance su máximo potencial. Y al mismo tiempo, podemos enseñarle independencia. Dile que es importante que aprenda a hacer las cosas y a valerse por sí misma. Enséñale a intentar arreglar objetos cuando se dañan, no que dependa de alguien más. Ahí se acaba esa tercera sugerencia. Hay un estudio, recuerdo, que mostraba hombres y mujeres entrando a un examen. Y el examen era matemático. Y básicamente, el estudio estaba comprobando cómo los estereotipos afectan negativamente tu propia percepción y por lo tanto, vamos a decirlo así, te quita confianza y te hace tener peor puntaje en un examen. Entonces, el grupo de los hombres entraba al examen y mientras esperaban que el examen estuviera listo, les daban una revista que tenían que leer y la revista o el artículo hablaba sobre estudios de que los hombres eran mejores en la matemática que las mujeres. Entonces, esos hombres salían mejor en los exámenes que los que no les ponían esa revista y viceversa, las mujeres le colocaban en el mismo artículo las mujeres que sí leían el artículo salían peor en el examen que las mujeres que nunca leyeron el artículo. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo Chima manda para mí en esa sugerencia. Trata de no caer en esas cosas de que tú vas en este lugar porque te va a limitar. Y creo que esta es una de esas sugerencias que aplican para ambos géneros. No tiene que ser solamente una niña. El niño también tiene sus estándares, su rol, sus cosas que tiene que hacer en teoría y es importante saber que no lo estás poniendo en esa caja sin querer queriendo. Sugerencia número 4. Cuidado con el peligro de lo que yo llamo feminismo light. Ser feminista es como estar embarazada. ¿Lo estás o no lo estás? ¿O crees en la igualdad entre los hombres y las mujeres o no lo crees? El feminismo light va a usar analogías como él es la cabeza y tú el cuello de la familia. Pero últimamente me he dado cuenta de que me enfada más el sexismo que el racismo. Me siento sola porque quiero a mucha gente y convivo con mucha gente dispuesta a reconocer la injusticia racial pero no la del género. Una vez un amigo mío en Nigeria llegó incluso a decirme que aunque la opinión general es que mi padre está al mando de la familia la que de verdad dirige mi familia es mi madre detrás de cámara. Y con ese comentario él creía que estaba negando el sexismo que estaba diciendo que mi familia era en verdad balanceada que el hombre y la mujer estaban con igual poder en la familia pero ¿por qué dijo detrás de cámara? Si una mujer tiene poder ¿por qué tiene que disimularlo? Esas son las palabras de ella voy a agregar yo aquí lo mío recuerdan el imperio eres tú el episodio de Javier Moro la reina de Portugal y en su momento de Brasil Carlota Joaquina de Borbón la madre de Pedro el primer emperador brasileño y la esposa de Joao el rey Joao ella siempre manejó todo detrás de cámara ¿no? y causa una guerra civil y causa una dirección totalmente diferente en el mundo bueno ese tipo de situación en la que Adichie se está refiriendo que lo hizo ella detrás de cámara ¿no? al final de cuentas ella no podía estar enfrente por cuestiones de sexismo pasemos a la quinta sugerencia muy corta enseña a tu hija a leer y la mejor manera de hacerlo es mediante el ejemplo si ella te ve leyendo ella va a comprender que leer es valioso esas son las palabras de ella mi opinión bueno no mucho que agregar aquí ustedes escucharon el episodio del manifiesto por la lectura de Irene Vallejo ahí hablamos mucho sobre esto y estoy de acuerdo con ella muchas personas me envían creo que cuatro o cinco mensajes como esta la semana de cómo hago para que mi hijo o mi hija lea más esa sugerencia de Chimamanda Diche es muy buena el ejemplo los niños están absorbiendo tu comportamiento uno se dé cuenta o no nosotros sabemos todos trata de de leer tú en frente de ellos para que ellos vean el valor del mismo y vuelvo y repito es una de esas sugerencias universales aplican para niños niñas si quieres que tu pareja ayude más en la casa tú puedes ayudar más en la casa y ella va a ver el cambio él va a ver el cambio etcétera creo que hay bastantes consejos aquí que aplican muy bien para la vida en general pasemos ahora para la sexta sugerencia que ella dice enséñale a cuestionar el lenguaje el lenguaje es el depositario de nuestros prejuicios creencias y presunciones una amiga mía que nunca voy a decir su nombre ella dice que nunca va a llamar a su hija princesa esos comentarios infantiles no son acordes para una niña hay que dejar de decir no sabes que ya tienes edad para buscar marido yo solía decir eso pero ahora he elegido no hacerlo prefiero decir ya tienes edad para buscar trabajo intenta no emplear demasiado palabras muy generales como el patriarcado porque eso a veces resulta excesivamente abstracto no te limites a etiquetar algo de misógino explícale a tu hija por qué lo es y cuéntale cómo dejaría de serlo enséñale que si criticas X cosa en una mujer pero no lo criticas en los hombres tal vez no tengas problemas con X cosas sino con las mujeres sustituye esa X por las palabras como ira ambición brusquedad tosudez frialdad crueldad se especifica un ejemplo de esto son los hombres cuando hablan de violaciones siempre dicen algo si fuera mi hija o mi mujer o mi hermana la que violaron yo mato a ese hombre sin embargo los mismos hombres no necesitan imaginar a una víctima masculina de un crimen como su hermano o su hijo para empatizar las mujeres no necesitan que las reverencien ni las defiendan solamente necesitan que las traten como unos seres humanos iguales ahí se acaba esa sugerencia esta ha sido un poco digamos más compleja me gustó que ella se colocó como una persona digamos vulnerable como que admitió sus errores ella dice si yo solía decir a niñas no sabes que ya tienes edad para buscar marido o a sus amigas lo que sea y se da cuenta de su error de su punto de vista y bueno ya no voy a actuar así pero aquí está yo lo admito yo tuve mi error ella dice en una entrevista que yo estaba leyendo preparándome para este episodio de que la izquierda su izquierda política a veces sale de su casa con un manto encima y manto se refiere al puritanismo religioso como que nadie puede decir nada fuera de lo normal si en algún momento dijiste lo incorrecto ya como que estás eliminado y eso no es la idea porque la gente la gente es gente la gente comete errores volviendo a su ejemplo de la sugerencia de que el padre no debería decir que está ayudando yo creo que yo dije esa palabra no creo no estoy seguro que la dije de que yo iba a ayudar en el embarazo que yo iba a ayudar en la crianza y bueno poco a poco la estoy eliminando creo que ya lo hice pero es un error todo mundo nadie es perfecto y hay que entender eso no vas a poder avanzar sin poder entender que tienes que encontrarte en el medio con las personas y en cuanto a la el uso de las palabras ella voy y repito se nota que es autora se nota que es literaria le importa mucho que no se usen las palabras incorrectas le importa mucho que seas específico estoy de acuerdo con eso no digas simplemente no ataques y digas eso es sexista eso es tal elijan su ista al final di específicamente qué es lo que sucedió y cómo vamos a atacar eso y muestra cómo eso no hubiese sucedido si la otra persona fuera en este caso de otro género creo que eso es más productivo creo que más intelectual más racional que otro tipo de ataque pasemos entonces a la séptima sugerencia que dice jamás hables del matrimonio como un logro condicionamos a las niñas para que aspiren al matrimonio pero no a los niños por lo tanto desde el principio existe un desequilibrio terrible cuando Hillary Clinton se lanzó a candidata de presidente de los Estados Unidos la primera palabra en su biografía de Twitter era esposa mientras que su esposo Bill Clinton tenía la palabra fundador no tenía esposo miremos la palabra señora por ejemplo significa que el matrimonio cambia el estatus social de la mujer pero no del hombre tal vez por eso que muchas mujeres se quejan de que los hombres casados siguen comportándose como si aún estuvieran solteros quizás si nuestra sociedad pidiera que los maridos cambiaran de apellido y adoptaran un título nuevo distinto al de señor su comportamiento también cambiaría porque hubiese un cambio psicológico en esa persona yo tengo una solución excelente cada pareja que se case debería adoptar un apellido completamente nuevo elegido a su gusto esas son las palabras de Adich mi opinión por cierto el Twitter si se meten ahorita revisen el Twitter de Hillary Clinton y de Bill Clinton en la biografía ha cambiado me imagino que ya cambió desde que ella publicó este libro pero la biografía de Hillary Clinton si dice esposa y Bill Clinton que bueno no es el mejor esposo del mundo no dice esposo dice varias cosas dice padre dice fundador dice expresidente pero no dice esposo entonces aplica todavía el ejemplo de la autora pero volviendo a lo de los apellidos yo recuerdo yo estaba en una en una reunión una fiesta así casual y había una chama que me dijo que si ella tiene hijos ella nunca le iba a poner el apellido de un varón del padre sino que le pondría el apellido suyo y yo inmaduro tendría 20 años en chiste le dije que bueno pero el apellido tuyo es el de un hombre al final de cuentas es el de tu papá y ella se quedó pensando como que bueno entonces le pongo el apellido de mi madre y bueno pero ese es el apellido de tu abuelo de su padre y yo de estúpido en verdad tratando de molestar en esa edad había leído menos libros en esa época pero mi punto es que Adiche también está de acuerdo con mi lógica de aquella época que al final de cuentas cualquier apellido que elijamos va a tener el rastro de un hombre al menos que inventemos uno nuevo y sea en conjunto porque si simplemente la mujer elige un apellido para ella misma entonces sería un matriarcado en Sri Lanka eso era así por ejemplo y no hubo ningún tipo de impacto en cuanto a igualdad de género por lo tanto la autora da esa sugerencia de vamos a buscar un apellido nuevo para el hijo supongo no da detalles en la carta pero supongo que sería que tanto padre y madre se quedan con el mismo apellido de toda su vida y después el hijo hija tuviera un nuevo apellido y ese nuevo apellido también se lo quedan ellos por el resto de su vida hasta que bueno cada quien inventa en su nuevo apellido con cada pareja no me parece descabellada la idea valdría la pena intentarla pasemos a la octava sugerencia una cortica enséñale a rechazar la obligación de gustar la mujer se le enseña mucho a ser complaciente en su ambiente que es muy peligroso muchos depredadores sexuales han aprovechado de eso muchas niñas callan cuando abusan de ellas porque quieren agradar quieren encajar bien quieren que el mundo les caiga bien tratar de ser buenas con la gente que les hace daño así que enséñales a ser sincera y amable totalmente de acuerdo con esa sugerencia muchos estudios reportan que una de las principales razones por las cuales las mujeres no reportan distintos tipos de acosos sexuales es por miedo a no ser aceptada en la sociedad y eso viene en parte de tratar de ser complaciente pasemos a la novena sugerencia dale a tu hija un sentido de identidad pero selectiva que se identifique con cualquier cultura por ejemplo la cultura hipo la cultura pre occidental con la cultura occidental pero sin necesidad de aceptar todo tiene que poder rechazar las costumbres que ya no son correctas tiene que poder rechazar las ideas que ya no son correctas y aceptar las bellas muy importante esa sugerencia para ellas el presupuesto occidente significa la cultura inglesa en Nigeria y la cultura hipo pre occidental precolonización es la cultura a la cual ella se quiere aferrar en el caso nuestro creo como latinos especialmente nosotros en zonas donde hay mucha población indígena se refiere a la población indígena esa cultura precolonización o durante la época de la colonia que todavía se ha mantenido y abrazar a esa cultura pero bueno abraza lo que lo que tenga sentido no abraces todo el ejemplo perfecto bueno lo vimos en el libro de medio sol amarillo y lo vimos en el libro de todos se desmorona que en la cultura igbo si nacían gemelos lo dejaban morir apenas nacían los tiraban al bosque para que se los comieran los lobos para que murieran de hambre lo que sea porque eso era malvado era del diablo no vas a agarrar eso de la cultura vas a agarrar las cosas buenas por supuesto ese ejemplo no representa todo el resto de la cultura hay cosas hermosas de esa cultura y es importante que si las aceptas que formen parte de tu identidad sin digamos sin fanatismo lo que hace sentir a diche en ese aspecto pasemos ahora a la décima sugerencia que es cuidado con el tema de la apariencia si le gusta el maquillaje bien si le gusta la moda bien si no le gusta también no busques ni una ni la otra no creas que criar a una feminista consigue en obligarla a rechazar la feminidad feminismo y feminidad no se excluyen mutuamente es misógino sugerir lo contrario por desgracia las mujeres hoy en día han aprendido a avergonzarse a disculparse por los intereses que tradicionalmente se consideran femeninos como la moda y el maquillaje pero nuestra sociedad no espera que los hombres se avergüencen de los intereses tradicionalmente masculinos y ahí se acaba esa sugerencia muy interesante esto porque me dejó pensando hay un debate no sé qué tan popular sea en distintos círculos pero hay muchos pensadores principalmente mujeres que argumentan que el feminismo no ha aplaudido al feminismo me explico que el feminismo debería llamarse mujerismo porque lo que significa ser femenina no es algo que en verdad sea bienvenido dentro del feminismo que es lo que está diciendo la autora Adich si recuerdan en Te gusta lo que ves el episodio de Ted Chian que había que esas cosas de cuidarse la apariencia el maquillaje de verse atractiva bonita era visto como algo femenino y las más feministas estaban en contra de eso y eso es lo que la autora está hablando de que no pienses que se excluyen mutuamente es misógino de hecho sugerir lo contrario y me pareció interesante que Adich lo recordara aquí yo también quiero estar ligeramente en desacuerdo con ella porque ella dice al final de esta sugerencia que nuestra sociedad no espera que los hombres se avergüencen de los intereses tradicionalmente masculinos yo estoy en desacuerdo yo he vivido situaciones así recientemente me sucedió y no es la primera vez que me pasa este ejemplo específico alguien me presenta a alguien este es Ricardo este chamo tiene un podcast de libros ah ok y el podcast de libros que interesante que hablas de Robert Kiyosaki finanza deporte como que que estás hablando no literatura historia ciencia creo que hice dos o tres de autoayuda en algún momento para probar el mercado pero no eso no es lo que yo leo pero encaje en la caja de bueno soy un hombre no sé el macho alfa que lee Jordan Peterson o algo así yo nunca he leído perfecto no hay problema pero yo nunca lo he leído no soy tradicionalmente masculino en ese aspecto supongo por lo tanto no pienso que es algo que solamente sufren las mujeres cada quien lo sufre de distintas maneras podemos debatir los grados la gravedad pero no pienso que es algo exclusivo de las mujeres esta sugerencia dicha se refiere por supuesto a hay argumentos de que el hombre controla la sociedad porque bueno eran los más rápidos los más fuertes en el mundo de cazadores recolectores era lo obvio quién más iba a controlarlo qué tal y ella dice bueno pero si eso fuera así que no niega que fue así necesariamente pero si eso fuera así porque en el embarazo yo estoy dando el apellido al hombre porque no el de la mujer si la mujer es la que hace físicamente todo en un embarazo entonces esas normas sociales se pueden cambiar si son creadas por el ser humano se pueden cambiar por el ser humano pasemos ahora a la sugerencia 12 y 13 la voy a mezclar aquí rapidito háblale de sexo y hazlo pronto y la 13 el amor llegará así que asúmelo primero entender que ella nunca tiene por qué decir que sí si ella no quiere hazle entender eso se refiere por supuesto a lo sexual y hacerlo con un lenguaje ten esa conversación con un lenguaje que ella se sienta cómoda no vas a ser su mejor amiga pero si vas a ser su madre y es importante que pueda ir a ti para hablar de cualquier tipo de tema y que tenga un lenguaje que las dos entiendan si no quieres que le dé pena cuando ella le toque hablar contigo a ti tampoco te puede dar pena tienes que hacerlo rápido y en cuanto a la sugerencia del amor dile que enseñarle que el hombre no tiene la obligación de proveer en una relación sana la responsabilidad de proveer financieramente recae en quien pueda satisfacerla y ahí se acaban esas dos sugerencias voy repito aplican para ambos géneros y me gustaron muchísimo fue de las que más procesé o aprendí de este libro porque va a ser incómodo pero no te puede dar pena se me quedó grabada esa frase no te puede dar pena no te puede dar pena tener esa conversación cuando la tengas que tener porque si quieres que él o ella te venga a hablar a ti como padre o madre tienes que saber él y ella tiene que saber que tú estás dispuesto a tener esa conversación y que lo pueden hacer en un lenguaje seguro en un espacio seguro que no se va a sentir criticado incómodo etc pero me gustó la combinación de esa enseñanza o de esa sugerencia con la frase no vas a ser su mejor amiga me gustó muchísimo eso porque me recordó una entrevista de Ernesto Sábato gran autor argentino que a Sábato le preguntan si los padres pueden ser amigos de sus hijos estaba empezando esta moda en la psicología de promover eso de que los padres sean amigos de sus hijos y Sábato que su padre fue muy estricto como que se quedó callado hizo un no así como que miró hacia un lado se sentía insultado por la pregunta pero después elocuentemente responde el que piensa eso tiene una mala definición de la amistad porque una amistad es entre iguales y un padre jamás va a ser el igual a su hijo no hay una jerarquía probada por todas las culturas probada por todas las idiosincrasias y siempre le ha servido al hijo tener un lugar que él vea como más importante mayor para buscar ayuda la frase con la que termina el argumento Sábato dice un padre es más que un amigo y menos que un amigo me gustó mucho esa frase hay momentos en los cuales el padre es más que un amigo y tú necesitas a tu padre o a tu madre no a un amigo y hay momentos que bueno tu padre es menos que necesitas un amigo que hay cosas que puedes hablar mejor con tus amigos no con tus padres pero esa combinación tienes que ser ambas y al ser ambas tienes que ser un padre no puedes ser un amigo y creo que Adich entendió eso también perfectamente pasemos a la sugerencia 14 que habla de no conviertas a los oprimidos en santos la santidad no es un prerequisito para la dignidad por ejemplo los derechos de propiedad para las mujeres en la Nigeria rural es una reivindicación es un logro feminista fundamental pero esas mujeres de la Nigeria rural no tienen por qué ser buenas o angelicales para que se les reconozcan tales derechos muy buena esa sugerencia porque lo vemos en otros aspectos de otros aspectos políticos fuera del feminismo de que un grupo por ejemplo le quiere otorgar derechos a otro grupo o está peleando por sus derechos y la crítica del otro lado es que ustedes X, Y o Z no actúan acorde o no cumplen con estos valores no son unos santos vamos a decir así y lo que dice la autora es que no hay que ser santo derecho es un derecho en el proceso civil judicial cuando se cumple en los países que sí se cumplen eso se ve muy bien tú tienes derecho a un abogado tú tienes derecho a una llamada tú tienes derecho a tres comidas al día en la cárcel tú tienes derecho así seas la peor persona del mundo tú tienes ese derecho no te lo puedo negar que es lo que ella está argumentando un derecho y el derecho es una palabra muy subjetiva ciertos países respetan ciertos derechos o ciertas culturas mejor dicho consideran cierta cosa como un derecho no es algo tan universal pero es importante recordar ese principio y con eso llegamos a la última sugerencia de este libro de este episodio que no hagan universales su principio enséñale que sus principios son suyos no son para los demás las diferencias son normales algunas personas son homosexuales otras no otras tendrán dos papás otras tendrán dos mamás a ella le gusta el aceite de palma pero a su mejor amiga no le gusta el aceite de palma cuando te pregunte por qué dile no sé el mundo es así todos somos diferentes es muy importante entender que somos diferentes pero no significa no juzgar no juzgar es muy pasivo claro que hay que juzgar internamente al menos se puede estar en desacuerdo con todo otra cosa es hacer algo con esa información interesante esas últimas sugerencias de la autora uno está diciendo de no pienses que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con tus principios cada quien va a tener distintos principios me gustaría preguntarle a la autora cómo ella conecta esta sugerencia con las otras 14 porque las otras 14 sugerencias hasta cierto punto son universales y aquí en el último principio está diciendo que no todo puede ser universal para todo el mundo entonces creo que por eso es que ella eligió la palabra sugerencias no dice estas son las reglas que tú tienes que utilizar como madre en el feminismo del siglo XXI estos son los principios nunca utilizó esa palabra siempre utilizó sugerencia a través de la carta creo que voy y repito ella lo dejó abierto a potencialmente estar quizás no sé si equivocada es la palabra correcta pero a debatir esta sugerencia yo creo que ella está bastante segura de sus 15 sugerencias las pensó bien las escribió de manera muy elocuente lo que es que entiende que van a ver no todo es blanco y negro hay su su ligereza su sutileza no todas las parejas no todas las crianzas culturas son iguales situaciones financieras etcétera y cosas que uno tiene que hacer a veces diferente pero pienso que me gustaron muchísimo estas 15 sugerencias porque repito se pueden aplicar para todo tipo de crianza todo tipo creo que de hijo hija relación de matrimonio fuera de matrimonio etcétera y sinceramente yo estaba un poco dudoso de si hacer este episodio o no porque sé que hay gente que no le gusta que un hombre está hablando del feminismo no espero que si cometí algún error o dije algo que a alguien no le gustó no haya entiendan que no es por maldad sino por ignorancia en caso de que en caso de que me haya equivocado si no me equivoqué te lo digo también pero estoy dispuesto a hablar sobre esto dispuesto a hablar sobre este tema ya sea en mensaje directo en instagram o si quieren hablarlo como ofrezco en el patreon uno a uno pueden unirse al club creo que es un tema del cual se merece como dice ella tenemos que eliminar a feminismo como una palabra sucia todas estas otras cosas que hablamos las hablamos más abiertas pero a veces el feminismo asusta creo que por el impacto muchas ideas de ciertos grupos impactan a 9% de la población un país una región una religión pero esto es 51% de la población esto afecta a todas las casas toda la familia del mundo afecta quizá la palabra incorrecta impacta a todas las familias del mundo y creo que eso asusta a veces a las personas o el cambio siempre uno quiere frenar pero creo que es una conversación bastante para mí estimulante intelectual espero quiero escuchar sus comentarios déjenlos aquí en el podcast me pueden enviar por mensaje nuevamente que quiero saber con cuáles sugerencias quizás ustedes estuvieron en desacuerdo con cuáles estuvieron de acuerdo y los espero para el siguiente episodio de Bibliotequiano nuevamente les hablo Ricardo Lugo arroba Bibliotequiano en las redes sigan apoyando este podcast donde seguimos aprendiendo a través de los libros chao de los libros